Hola mundo, hoy os enseño este maquillaje que me he hecho con delineado y todo y que bueno, espero que os guste Bien, comenzamos primero con el Prep Masprime de MAC es un tono anaranjado que me doy para neutralizar un poco la ojera como veis tengo mucha ojera y con eso, aunque ahora se ve peor una vez que me dé la base de maquillaje y el corrector de ojos, pues se verá mejor me estoy aplicando la CC Cream de It Cosmetics, que tiene protección 50 con la brochita también de esta marca, como veis lo voy haciendo a pequeñas pinceladas desde la parte de abajo de la cara y voy subiendo esta base, bueno, esta CC Cream en realidad, es que me queda como una base de maquillaje o sea, es bastante, para ser una CC Cream es bastante cubriente aunque me deja la piel muy natural la verdad es que me gusta mucho y para ahora el tiempo de calorcito para que nos ayude a preservarnos de las manchitas en la piel nos viene ideal veis, queda bastante bien ahora me voy a dar dos correctores dos correctores diferentes este de Bourjois, que es el 03 es un tono que creo que me queda un poquito oscuro y lo que voy a hacer es combinarlo con otro que vais a ver ahora de Revolution que es el 02 es bastante más claro uno creo que es un poco más oscuro de lo normal y el otro un poco más claro entonces los combino los dos como veis hay mucha diferencia de uno a otro bueno, los combino los dos y con la parte de pincel de esta brocha de Diz Cosmetics pues voy a empezar a distribuir por toda la parte de la ojera y ahora con los dedos pues lo voy asentando para que se integre bien en la piel no se note mucho el corte pero que me disimule mis super ojeras como veis ya, ya es otra cosita ya no se notan tanto mis ojeras como antes ahora con el Brown Couture Pro de Benefit me voy a hacer rápidamente simplemente las cejas pasarme por la zona donde hay alguna calvita o bueno, yo lo hago de una forma muy rápida y muy normalita no me hago mucho en las cejas y ahora voy a probar esos pinceles que me compré en Primark junto con la paleta Lingerie de NYX habéis visto que he cogido un tono un poco salvancito y me estoy aplicando en todo el párpado móvil para crear un fondo, un tono un poco tostadito con un pincel de difuminar pues comienzo a difuminar toda la zona y ahora he vuelto a coger un pincel pequeñito para darme también en la parte inferior de los ojos ahora he cogido un tono un poco más granate simplemente para marcar la V externa del párpado superior vuelvo a coger el tono salmón para remarcar un poco más la cuenca del ojo, subirla de hecho un poquito ya que mis ojos son, pues eso, que son ojos caídos tengo el párpado caído o encapotado y así pues subo un poco más la sombra lo voy a difuminar con un pincel de difuminar así más gordito, rápidamente y ahora paso con un tono muy clarito el más clarito de la paleta para darle un poco de luz justo debajo de la ceja así doy un poco de luz y ahora ya con la paleta de iluminadores de W7 voy a contornearme la cara la verdad es que son iluminadores son tres tonos diferentes y el más oscuro le utilizo que es un tono muy como bronceado le utilizo pues eso para contornearme el rostro y no queda brillante y me gusta como queda como veis ahí ya va formando pues eso va dando forma a mi cara y me voy a aplicar el colorete coral de Deli Plus de Mercadona tiene un tono muy agradable muy bonito y la verdad es que lo uso mucho y además es muy económico y vuelvo a la paleta de W7 de iluminadores me voy a iluminar un poquito las mejillas como veis queda bastante sencillito no tiene mucho brillo y está muy bien y ahora ya vuelvo con el gel eyeliner de Maybelline la verdad que esta brochita que voy a utilizar hoy posteriormente ya la he usado otra y es mejor que esa que trae este gel eyeliner esta es la que viene con el gel este y la verdad es que yo me lo aplico mejor con otro tipo de brocha en un próximo vídeo ya lo enseñaré en fin aquí estoy dándome pues eso haciéndome tanto el eyeliner superior como ahora vais a ver la línea de agua y bueno también un poco justo en el lagrimal para hacer un poco el ojo como más negro pero sin pasarme en la línea no quiero hacerme un eyeliner demasiado exagerado entonces como veis ahí no salgo casi del ojo muy poquitito aquí ahora al hacerme la línea de agua es donde más fallo encontré yo a este pincel no acabo de ponerse bien negro ya os digo que lo he probado con otro pincel biselado y me queda mucho mejor aquí no se ve demasiado negro y por eso este pincel no me gustó mucho que digamos pero bueno eso lo he solucionado utilizando otros el gel está muy bien para ojos caídos no transfiere el color como veis ahí no me ha pintado en la parte de arriba seca enseguida y yo este gel de Maybelline la verdad es que me ha gustado bueno y así queda bueno un poco regular esta vez pero ya os enseñaré que lo estoy practicando más y me sale mejor ahora simplemente me rizo las pestañas para aplicarme la máscara de pestañas de MAC la Dimension 3D me parece que es como se llama que bueno me doy un par de capitas y queda bastante bien no me transfiere y la verdad es que bueno me gusta también esta máscara de pestañas muchas veces ¡Suscríbete al canal! De lápiz de labios me estoy aplicando de la línea Drown the Line de la marca Essence, ese que el tono ya lo tengo borrado y no os puedo decir qué número es ni qué nombre pero es un tono totalmente nude, que es simplemente para remarcar un poco el borde de los labios, para aplicarme ahora después pues el labial, que es el de Kat Von D, el Lolita, ahí lo estoy aplicando ya, ahora lo enseñaré que se me olvidó al principio y bueno pues creo que queda bastante adecuado a este look con los ojos. La verdad es que el tono Lolita se vendió mucho en su día, ya es antiguo pero la verdad que queda bonito, va bastante bien con diferentes looks que nos hagamos. Y bueno pues aquí estamos terminando ya, así es como queda el look, espero que os haya gustado este maquillaje que ha sido súper rápido, veis, en 10 minutillos os lo enseño. Bueno pues nos vemos en el próximo vídeo, vale, un beso a todos, adiós.